¡Hey! Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Qué tal todo ahí afuera? ¿Todo bien? Espero que bastante bien y comencemos con este video. Y es que Mati puso en su lugar a Lilian, se demostró quién es la verdadera reina de Exatlón. Pero vámonos paso a paso, porque como lo pudimos ver anteriormente, Eliud fue el ganador del duelo por las medallas. La verdad es que cuando Kenno parecía que ya la tenía ganada, Eliud hizo lo imposible, lanzó de una manera diferente. Y es que yo siempre me he preguntado, ¿por qué no lanzan como se acomoden ellos? Siempre pasa alguien y les quiere decir cómo tirar. Vimos la temporada pasada a Aristeo tirar de una manera un poco similar en esto de lanzar estafetas o estos palitos. Y ahora Eliud parece ser que ya encontró su tiro. Y es que debe de ser como ellos se acomoden, no como los demás le digan. Es mi punto de vista, simple perspectiva. Pero pues Eliud se colgó una medalla más a su colección. Y ahora sí, vámonos, porque en el duelo por la fortaleza, el duelo importante, la verdad es que los famosos venían con una diferencia bastante amplia. Por poquito la cruzazulean, es decir, fueron alcanzados por los contendientes. Y creo yo que si no llega la tormenta en una de esas, se les escapan los contendientes. Pero, pero, el momento épico que todos esperábamos fue el duelo que vivieron al final. Irónicamente fue al final para generar más suspenso, ¿no? Y es que se enfrentó Mati contra Lillian. Y es que la señorita Lillian venía diciendo, ella misma, sin haber competido contra Mati, dijo que ella siempre le había ganado en las pistas. Y yo me pregunto, bueno, en las pistas sí, pero aquí es Hexatlón, esto es otra cosa. Y no dudo de su capacidad, porque tal vez sea bastante buena. Y digo, tal vez no la he visto, pero en Hexatlón pues las cosas a veces son diferentes. En fin, se enfrentó a Mati y la verdad es que Mati sigue demostrando que es simplemente la mejor, la reina de Hexatlón. Y no solamente de esta temporada, creo yo que es una de las mejores de las tres temporadas que ya van de Hexatlón. Pues definió de manera brutal y colosal. La verdad es que poco le dio de margen a Lillian, quien la verdad no lució, no se vio un duelo tan cerrado. Yo vi que Mati sí corrió a todo lo que tenía y de hecho se esforzó mucho, ya hace tiempo que no veía a Mati salir así de encendida. Pero demostró que hoy por hoy es la mejor de Hexatlón para todos los que andan diciendo y para todos los que les pesen. No hay Meli, no hay Mariana, no hay nadie que se le ponga enfrente, ni creo que de los hombres también les andaría dando por ahí batalla a dos que tres. En fin, queridos amigos, como lo dije, se demuestra quién es la mejor de Hexatlón. Y es que la misma chica Lillian, pues ella sola llegó abriendo la boca en esa situación. Y vimos a Mati un poco nerviosa, mandó a los demás a sus estrategias, pues que no la dejen crecer. En fin, esto generó mucha polémica, pero pues aquí se vio quién es la mejor por el momento. Ya el paso del tiempo dirá, ¿tú qué opinas de esta situación? Déjame aquí abajo en los comentarios. Me despido, queridos amigos, me largo, nos vemos en otro video. Si te gustó, suscríbete, si no, no pasa nada. Adiós. 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 Adiós.